Atención, lo que quiere el señor Marlaska, directamente sacar a la Guardia Civil de los aeropuertos, de los puertos, del control fronterizo, del tema de aduanas para, pues no se sabe muy bien qué, pero sobre todo, para que regiones como Cataluña y las Vascongadas, esto quede en manos de la China y de los Mossos. Y por lo tanto, en esos territorios sin ley, pues que sigan sin teniendo ley, porque estarían estos señores en manos de tipos que vulneran la ley día sí día también. Porque ustedes han visto que la Generalidad de Cataluña cumpla alguna sentencia del Tribunal Supremo. Pues imagínate, si no hacen caso al Tribunal Supremo, van a hacer caso controlando las fronteras, los puertos y los aeropuertos. ¿Qué opina usted? Bueno, claramente esto es una concesión más al separatismo, al secesionismo, que está en las diferentes provincias vascongadas y en Cataluña. Claramente lo que están buscando es que la policía, que tiene al final un mando político, pues esté supeditada o esté atada de pies y manos a las decisiones, pues ya hemos visto que en Cataluña no han incumplido las sentencias, es decir, que incumplen claramente, flagrantemente la ley y no pasa nada. Y la policía tiene que estar supeditada a un gobierno que incumple la ley. En definitiva, ¿qué es lo que va a pasar? No es un tema de organización territorial, es un tema de libertad. Es un tema de que solamente España y la presencia de España, de nuestras raíces, de lo que somos, puede garantizar la libertad en las diferentes provincias vascongadas y en Cataluña. Precisamente cuando expulsas España, nuestras raíces, de nuestra tierra, pues evidentemente lo ocupa gente descerebrada que lo que quiere es implantar una dictadura. Una dictadura que ya lo han intentado a base del asesinato y de la violencia. Del asesinato en Guipúzcoa, en Álava, en Vizcaya y en Cataluña, pues con una violencia tremenda que es lo que vimos en 2017, ardiendo las calles. Es decir, no es gente pacífica, no es gente que quiera debatir, es gente que si le llevas la contraria, la violencia, además de la mentira, pero cuando la mentira no surta efecto, utilizan la violencia. En Guipúzcoa, por los asesinatos, esa es su historia, esa es la realidad, no es una opinión, son hechos.